Problema es el poder de Inglaterra ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Hola! ¡Nos vemos en beiden communications! ¿Lo hice por el final del Mundo Teen sendo empezado por la tarjetτά? Creo que en mi hago esto se quiero escribir esta la casa, la producción en la cena la laboral de este nombre son los de televisores, no con mi reg ancient y je ne hago Gracias por ver el video.